hola sarah y besi cómo va el proyecto doña la dio doña o niña y así como está probando camarones cierto a la vez y a la vez no porque no le han dado a la vez qué 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 yo necesito saber fue usted que se descuidó o fue que el diablo lo ha traído males de camarón no es que la también la salsa no está tan buena es que no tiene nada de diabla pero es que alejandra los camarones tienen que ser son bien dedicados bien delicados a felipe le gustan los camarones así tiene que dar ve un camarón a diablo pero yo sinceramente yo no les diría yo más que los chocos que tenía vamos a ver esto que yo que necesito ver eso mire te parecen a estos naranjados pero sanguanoso este mira rico y estos bichos pavos esto si mira rico vamos hagamos bulla y no pasa nada o lo hacemos hoy le vamos a hacer el chugar el deja bulla también chugar me dijo que iba a poner música ahorita aprovechemos qué es eso camarada no solo han aventado el montón de luces camas solo han aventado el pijo de luces ay qué feo se ve eso qué vergüenza camarada y a la plaza hasta con los pasos chis también el pavo chivo chis chis con toda la olla chis 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 estamos actualizando nos estamos actualizando nos vayas vamos a hablar hola bicho le traemos otra vez para que prueben nuestro invento recetas para mañana vamos a ver chistín tenemos al diablo 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 vos traíte los camaroncitos verdad cortesía del diablo él los trajo desde la barra de santiago le 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 lo bueno aprobado bajam a bisitín 좋아요 nos falta algo zapo quien desafomi no 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 señor no está loco el camarón ha hablado con toda la carita es opcional pero no pero no huele bien todavía huele bien pues sí pero los tuyos que ya hiciste y cuánto tiempo lo tuviste afuera lo mismo tiempo que estuvieron los otros suco de arruinado que tenemos que identificar algo y que alguien lo diga grande que tiene que llevar chile pero chile seco como comedor tiene que pelar los bolas el cuarito para que también porque queremos salir de la duda el camarón que le da alergia es que yo probé así como no lo voy a decir como ustedes no lo dijeron yo lo voy a decir a mí me salieron yo probé dos los dos malieron chucos pero cuando lo mordí porque están refrigerados no es que es que yo creo que ella ella desde la mediodía lo estuvo fuera hasta ahorita que los hizo esto que yo hice son de la otra bolsa que yo estaba sacando allá se recuerda primero vos tenías un asiento verdad ellos son de los primeros que habían sacado de las bichas que ya tenían que ya tenían ratos de tener afuera ella porque ya estuvieron pelando yo cuando ya esperaba camaro le dije lo meten rápido lo que vayan pelando lo meten rápido la red y lo hicieron vaya yo cuando yo llegué a esa red frío cristo ya no está velada que hice yo lo metí al freezer porque ustedes lo habían dejado y tirado y una gran pelota así de camarones y dije yo y estas que están pensando que se van a enfriar aquí o qué los dejaron abajo y no está velado y llegué yo lo metí arriba porque dije esto se va a arruinar lo metí arriba pero cuando ya se va a arruinar pero sí sí pero estamos hablando del barco en un montón de tiempo así se mantiene pero si va a mantener fresco pero si lo va a querer para para vender lo que sea tienes que por ley congelarlo pero sin cabeza sin cabeza sobre la cola y lo que dice yo de venir a guardarlo porque no lo iba a descabezar el momento se hizo negro una parte si son en el chile lo vende así con cabezas y congelados pero si ya son este como le dicen eso a freezer no es hielo es freezer seco para entonces lo que tenemos que identificar es si los camarones solo esta prueba que hizo la alejandra se choquearon porque lo pasó mucho tiempo fuera o si todos los camarones que vos trajiste o los que pelaron ellas están chucos porque obviamente no 50 libras papá es que dale mira desde la hora te voy a decir una cosa desde la hora que me llevaste los primeros camarones en panizados a probar allá era como la una y ahorita son las 5 cuando tiempo pasaron así rapidito yo creo que mucho lo estuviste fuera porque porque está que vaya que decía vos estoy esperando para más rato voy a cuando llegamos la última vez con vídeo dijiste hasta más rato lo voy a hacer o dijiste mejor ya no lo hagamos la prueba es que si lo tengo afuera pero estos seis que hizo ahorita si es yo estoy hablando de esto de prueba que dejaste afuera mucho tiempo solo tenías tapados en la camisa en la ca en la casino lo tenías tapado no más pero no lo hiciste cuando ya está arruinando pero eso todavía no está arruinado ya pues todavía no lo puede guardar con los demás pero todavía aguanta así como esta vez vamos a echarlo ahorita una casa porque hasta se aguanta más a llenas alza curtilo no a esa salsa hay que mejorarla no 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 es un arruinado pero tampoco lo vamos a guardar ya diablo usted que fue el que fue a traer lo que opina de esto que fueron solo estos de la ale pero ahorita o lo que estoy ampliando porque yo quiero saber si lo que está pero no estaba malo el único momento que me fui solo para comprar los empanistas no igual nosotros estuvimos pelando pero lo teníamos en agua este paso para algo caliente el agua estaba en adelante